Que te creciste, te luciste y presumiste Porque hiciste un par de villas, eres dueño y el hemisferio Y os piren, saquen, frente, atrevanse si pueden, enfrentenme Tirenme si quieren, y os piren, saquen, frente, atrevanse si pueden, enfrentenme Tirenme si quieren, y os piren, y os piren Aunque me celen, se que intervienen, y lo que les duele es que vuelen Si, más de ustedes, esta gente tira tanta mierda que ya no se ni que hacer Joder, me van a enloquecer, yes, pa' que se inventan Una vida que no llevan, se le van, cuando está el problema corren, vuelan Y que tu quieren, que yo te pegue o que te enveneren En evocifere, se que temen, no blasfemen, coman semen Senen, penen, denen, llenen, hacen lo que quieren, raperitos que lo releven Oye mi nadie, a tu que te traba, te paso la gabra Abra, cadabra, cuida tu palabra, mucho tu que ladra y nada Tu desmatra, ustedes son insectos, unas cosas raras No tienen maña, son araña, tus entrañas, dicen que yo soy tu aspiración Verdad, porque eres oscuro y yo soy high definition Sigan hablando, ves y lidia, aplastando varios flores, reventando Puro hey, tal vez te agrapa, pero sigo en el mapa Yo soy el que te atrapa, nadie a mi me tapa, yo estoy mi papa El que improvisa, subiendo para arriba, si no me avisa El que ecualiza, pasándolo en la brocha, en esta pista Masteriza, al artista, rey editor pa' que no seas el siguiente en mi lista Tiren, saquen frente, atrevanse si pueden, enfrentenme Tirenme si quieren yo Tiren, saquen frente, atrevanse si pueden, enfrentenme Tirenme si quieren yo Go ahead, step in front of me and this me I don't care if it's ten, come and see me I spit to kill, that's a fraternity But I'll fight with knowledge and that's a blessing Ready for those who dance like me Ready for all who don't like me I'm not interested of what you think of me Come and hate me more, criticize me Consider this a warning before you throw Also first and left, cause there won't be no more Those magnifique goals, yup, that's how we fall That's a matter of fact, we fallin' like the stones Ha, yes We fallin' just like the stones El supremo, as a big dust Get going, fallin' like the stones Yes, in collaboration with the Soutre 9 The 9-7-3-3-3-1-G You know what it is, this is Aspitas Con el supremo, Ico You know, los mejores, perdón Pensaron que ustedes no pueden Le llegó su pesadilla El segundo de las Las, las, más que las Ico, el supremo En el distrito Y si, re-attack Tranquilito pa' que no seas el siguiente en mi lista